El secreto fue toda una iglesia, los testigos de Abba dicen es de la de nosotros, los pentecostales dicen es de la de nosotros, los evangélicos dicen es de la de nosotros, los adventistas dicen, todos dicen que es la de ella. Hoy vamos a ver por qué usted y yo, razones bíblicas por las cuales usted y yo decimos, no es el testigo de Abba, no es el adventista, no es la pentecostal, no es la evangélica, es la católica. ¿Qué pruebas tenemos? No, no para que los evangélicos se vengan para nosotros, si se vienen, alabado sea el Señor, sino para que los católicos sepan por qué estamos en esa iglesia y por qué es la iglesia católica, por qué no es la de Dios. Ya si quieren ir después, que se vayan con la conciencia clara de que la iglesia católica es la de Cristo, pero que ellos la cambien todo. Eso ya es problema de Dios, pero tenemos que estar claros de eso. Antes de comenzar, hay algún hermano que no pertenezca a la iglesia católica, que sea de otra iglesia y que esté presente aquí en medio de nosotros, por favor que levante la mano. ¿Alguien que no sea de la iglesia católica y pertenezca a otra iglesia y que esté aquí presente? Muy bien, ¿todos son católicos? Bueno, y si hay alguno que no sea católico y no levantó las manos, no se preocupe. Bienvenido. Puede preguntar cuando llegue el momento de las preguntas. Y si no quiere preguntar, pues le dice al compañero que pregunte. Y si quiere pasar aquí a debatir conmigo, también es claro. Vamos a comenzar, sí, vamos a comenzar cuando Cristo funda la iglesia, Mateo 16, 18, para ver qué nos garantiza a nosotros que la iglesia católica es la de Cristo. Si Cristo fundó una iglesia, junta una iglesia, pero necesitamos saber si es la católica o no. Si no es la católica, nos vamos todos a amangelicos. Pero si es la católica, aquí me quedo, aquí quiero morir, porque estoy en la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura, Mateo 16, 18. Ponga el micrófono, así como si usted tuviera ganas de hablar. De que la escuche. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. ¿Escuchan bien? Acerca un poquito más el micrófono, como usted el micrófono, el micrófono a usted es ese. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Vamos a analizar el micrófono. Observen que Jesucristo sí tiene una iglesia. No, no hay duda. El que diga que Jesucristo no tiene una iglesia, me perdona, se le respeta. Pero está desconociendo la Escritura que dice, y sobre esta piedra me edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Alguno puede decir, por ejemplo, a los testigos de Jehová puede ser que en la Biblia de ellos digan, mi congregación, no coloque iglesia. Pero ¿saben qué significa iglesia? Congregación. Mi congregación. ¿Por qué mi congregación? Aclaro, aclaro. ¿Por qué mi congregación? Porque puede ser que los rogadentos se congreguen para fumar droga. Eso es una congregación. Pero eso no es la iglesia de Cristo. ¿Se canta? Puede ser que los borrachos se congreguen para tomar licor. Pero no, eso no es la iglesia de Cristo. No. Puede ser que el gremio de los doctores, el gremio de los, se reúna para algo. Es una congregación. Pero no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una congregación con finalidades propias. Con autoridad. Con líderes. Con jefes. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra identificaré mi iglesia. Mi iglesia en castellano significa la iglesia mía de yo. La iglesia mía de yo. Jesucristo está diciendo que Pedro Nilo puede fundar otra congregación. Que Pánfilo puede fundar otra congregación. Que Albertina puede fundar otra congregación. Que Ana Petra puede fundar otra congregación. Pero que la de Cristo ya la fundó él. Cuando él dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra identificaré mi iglesia, está diciendo, no me importa que Pedro Nilo funde la de él, Pánfilo la de él, Albertina la de ella, no me importa. Yo tengo la mía, ellos verán si tienen la de ellas. Entonces, hay libertad de culto. Y yo no quiero estar en la iglesia de Pedro Nilo, ni de Pánfilo. Ni de Pánfilo. Quiero estar en la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que me importa a mí. ¿Cuál es el problema de las sectas? O de los hermanos separados, que fueron a la secta. Que ellos buscan la iglesia donde se sientan mejor. Analícenlo. Donde se sientan mejor. Donde más canten. Donde más se alaben. Donde más se sienta a gusto. Donde más hagan dinámicos. Donde se expulsen demonios. Pero no les importa estar en la iglesia de Cristo. El católico tiene como mentalidad. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo. Aunque el cura me caiga gordo. Aunque los hermanos de la congregación de la iglesia. No sean perfectos. Aunque tengan sus errores. Aunque sean pecadores. Aunque me hagan la guerra. Aunque me critiquen. A mí qué me importa. Yo estoy en la iglesia de Jesucristo. Esa es la mentalidad católica. ¿Por qué? ¿Por qué? No por masoquista. No porque nos guste así. Que nos critiquen. Que nos insulten. Y me quedo ahí. Y no haga nada. No. Sino porque cuando Cristo fundó una iglesia. Le dio algo. Que no tiene la iglesia de Pánfilo. Ni la de Petronino. Ni la de Argentina. La tiene solo la iglesia de Jesucristo. Vale. Otra vez. Y yo te digo. No. Póngale. Hable con una mujer grande. O hacer que se maje. O que ni siquiera yo lo escucho. Y yo te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra. Voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera. El poder de la muerte. Podrá vencer. Primer dato. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia de Jesucristo? Porque la iglesia de Petronino. La puede vencer el diablo. La iglesia de Pánfila. La puede vencer el diablo. La de Argentina también. Pero la de Jesucristo. No la puede vencer. Ni el poder de la muerte. ¿Ven las diferencias? Por eso yo tengo que estar en la iglesia de Jesucristo. No porque amenazca o no amenazca. Sino que esa iglesia no la podrá vencer. Nadie. Y paren la oreja de lo que viene. Esa única iglesia que fundó Jesucristo. No. No se puede comparar con las demás. Por lo que viene. Paren la oreja. Te daré las llaves del reino de los cielos. La única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Es la iglesia de Jesucristo. ¿Usted para dónde quiere ir cuando se muera? Para el reino de los cielos. ¿Cuál es la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos? Entonces, el católico no está en la iglesia católica porque ahí no haya pecadores. A lo mejor no se siente bonito. A lo mejor me tratan mal. Pero si yo quiero entrar al reino de los cielos, yo debo estar en esa iglesia. Porque es la única iglesia que Jesucristo fundó y le entregó las llaves del reino de los cielos. Usted puede estar en la de Juanfilo, pero esa no tiene las llaves del reino de los cielos. Usted puede estar en la de Petronilo, pero esa no tiene las llaves del reino de los cielos. Padre, pero allá se canta, allá aquí se canta, allá se ora, allá aquí se ora. Sí, pero allá no tiene las llaves del reino. Y esta sí la tiene. ¿Aquella la puede vencer el diablo? A esta no. Por algo le dio la llave del reino de los cielos. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene una ventaja de que nosotros estemos en ella. Aquí te doy la llave del reino de los cielos. Siga. Esa iglesia tiene autoridad. Tiene respaldo de Cristo. ¿Cómo sabemos que tiene respaldo? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Teológicamente, ¿qué significa? Tiene el respaldo de Dios. La única iglesia respaldada en la tierra por Dios es la que fundó Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que tiene el respaldo? Lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado. Solo la iglesia de Jesucristo tiene ese respaldo en el cielo. Ustedes sabrán, yo cuando estaba pequeño pensaba que cuando fuera grande iba a ser multimillonario. ¿Adivinen por qué? Porque yo decía, cuando yo esté grande voy a hacer muchos billetes falsos. Y como la gente habla, ama mucho el dinero, pues les voy a meter billetes falsos. ¿Sí? Yo pensaba así. Después me di cuenta que ya los billetes falsos existían. Pero no sabía cuál era la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero. No lo sabía. Y un día vi un economista hablando por televisión. No sé si será verdad o será mentira. Pero lo escuché y me gustó. Decía, ¿saben cuál es la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero? Y yo dije, esto lo quiero saber yo. Digo, porque el billete falso es igualito al billete verdadero. A simple vista. Ahora, la gente ya tiene bastante experiencia, puede reconocerlo. O a través de una máquina, no sé. Puede reconocerlo. Pero, la diferencia, si los dos son papeles, si los dos tienen el mismo número, hasta el mismo color, se parecen tanto. Pero, ¿por qué el uno es verdadero y el otro es falso? Él decía, porque el verdadero tiene respaldo en oro en el Banco Central de Venezuela. Y el falso no tiene respaldo por el banco, por eso es falso. No lo respalda el banco. Yo dije, ay, 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 ay. Con razón, Cristo le dijo a la iglesia. Lo que haces, quedará atado. Lo que deshaces, quedará desatado. Ahora, comprendo que la iglesia católica es la única verdadera, porque tiene el respaldo en el Banco Central. Y las demás son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque no tienen el respaldo del Banco Central. ¿Quién le dijo a esas iglesias lo que haces, quedará atado, lo que deshaces, quedará atado? Nadie. Entonces, son iglesias fundadas por hombres sin ningún respaldo divino. ¿Cuál es el respaldo que dicen los protestantes que tienen de la iglesia de él? Es que yo un día estaba en oración, aleluya, gloria al Señor, y escuché una voz que me decía, Pánfilo, funda la iglesia, porque la iglesia católica de la de Cristo la destruyó Constantino y se prostituyó. Ahora debes construir la verdadera iglesia de Cristo. Aleluya, gloria al Señor, y de ahí salí y fundé la iglesia de Cristo. Así no es el cuento. El cuento es que Jesucristo le dijo a Pedro, Tú eres Pedro y soy esta piedra que crees en mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que deshaces en la tierra quedará desatado en el cielo, el poder de atar y desatar está en la iglesia de Jesucristo. Punto. He dicho, ¡Esto es cerrado! ¿A dónde comprenden ustedes que, hermanos, comprendan, que no es lo mismo ser católico que ser protestante? No es lo mismo. El Cristo funda la iglesia por algo. Le da autoridad, le da poderes que les dice. Y cómo sabemos nosotros cuál es la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó fácil, fácil. ¿Hace cuánto Jesucristo vino al mundo? Hace dos mil años. Fácil. Utilizamos primero el pote y después la Biblia. Este pote. A ver. Si Cristo vino hace dos mil años y fundó la iglesia, ya sabe, la Biblia lo dice que fundó la iglesia. ¿Cuántos años debe tener de fundada la iglesia? Dos mil años. Si hay una secta que dice, la iglesia, por ejemplo, la secta de los Pentecostales Unidos. Pentecostales Unidos, en el año 1906. Carlos Pará funda esa iglesia. Si usted sabe que Carlos Pará fundó la iglesia en Pentecostal Unida, en el año 1906. ¿Cómo se le ocurre decir que es la iglesia de Jesucristo? ¿En qué cabeza cabe? Si Jesucristo vino hace dos mil años. ¿Cómo va a decir que es la iglesia de Jesucristo? No, es que la iglesia de Jesucristo porque ahí es donde se lee la Biblia. Es que aquí también se lee la Biblia. Es que aquí donde se habla de Dios, aquí también se habla de Dios. Observen que la iglesia de Jesucristo no es donde se habla de Dios. Observen que la iglesia de Jesucristo no es donde se ore. Observen que la iglesia de Jesucristo es la que tenga las llaves del Rey. La que tenga el respaldo de Dios, lo que ha de quedar atado, lo que ha de quedar atado, la que tiene el diablo, podrá vencer, esa es la de Jesucristo. No importa lo demás. Es lo característico. Pero no solo eso. ¿Cómo sé cuál es la iglesia de Jesucristo? Porque Jesucristo, cuando miró a Pedro, le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Utilicemos la imaginación. Antes se construían las casas, los templos, con piedra. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué estaba diciendo? Que vendrán muchas iglesias. ¿Y cómo voy a reconocer yo cuál es la de Cristo? Por medio de una piedra que tengo que buscar. Todas son de piedra. Pero en la iglesia, en el templo, donde hay una piedra que se llama Pedro, esa es la de Jesucristo. Si no está la piedra de Pedro, no es la de Jesucristo. Nos dejó un símbolo, nos dejó algo para encontrar la iglesia de Cristo en medio de tantas iglesias. Las que tengan piedra. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, Pedro. Los hermanos separados cometen un error. Quieren manipular las sagradas escrituras. Primera manipulación. Cuando Cristo vio a Pedro, le dijo a Pedro, venga para acá ustedes, marcamos aquí el ejemplo, venga, Juan, me caña. Venga, venga. Ah, caramba. Acá. Acá, gente. Vamos a poner el ejemplo. Él es Pedro, yo hago el ejemplo de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, dicen los hermanos separados. Jesús le dijo a Pedro, Tú eres Pedro. Míreme bien. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así me dijo un pastor un día. Y le dije, si usted vio cuando Jesús volteó el dedo para acá y dijo sobre esta piedra, me pide mi lengua. O me puede dar el capítulo y el versículo donde dice que Jesús volteó el dedo y se mostró para demás. No, pero se supone. Se supone, no, se llama manipular las sagradas escrituras. Esa es una palabra suya, dice usted, pero es una palabra de Dios. ¿Cómo llama usted? Yo me llamo petrolico. Yo le dije, ese es el evangelio según Petrolico. Está cambiando, está cambiando el evangelio. Pero se supone, señor cura, que el Cristo es la piedra angular y no Pedro. En eso estamos de acuerdo. Observen la ignorancia de los hermanos separados, con todo el respeto. Ellos confunden la piedra angular, que es Cristo, con las otras piedras de la edificación. Los edificios no eran de una sola piedra. Eran de muchas piedras. Y una era la piedra angular. Pero otras eran piedras bases. Pedro es una de las piedras bases de la iglesia. Y no le quita el puesto a Cristo. Cristo sigue siendo la piedra angular. Pero Pedro sigue siendo la piedra que ustedes y yo vamos a ver en la construcción, como símbolo de la iglesia de Cristo. Porque en una edificación no hay como una sola piedra. Son muchas las piedras. Y Pedro es una de ellas. Es una de las bases. No le quita el puesto a Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesucristo no mostró el dedo con acá, sino señaló verdaderamente a Pedro? ¿Por qué Jesucristo no está hablando con Pedro? Y le dice, tú, observe, observe, tú eres Pedro. Repítalo, mujer, repítalo. Yo te digo, tú eres Pedro. Yo, mire, observe que hay dos personas. Yo y tú. El tú es Pedro. El yo es Cristo. Yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Ajá. ¿Será que Pedro es piedra? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Los hermanos de palabra que me escuchan. ¿Saben qué significa la palabra Pedro? Piedra. Piedra. Si Jesucristo no hubiese querido dejar dentro de la iglesia a Pedro como piedra visible para que la gente identifique sin ningún problema. Pedro, en medio de un mundo donde hay muchas iglesias, que la gente pueda identificar con claridad cuál es la iglesia de Cristo. Si Jesucristo no hubiese querido que Pedro fuera la piedra, ¿cómo podemos identificar la iglesia de Cristo? Si Jesucristo no hubiese querido, entonces no le hubiese cambiado el nombre a Simón por Pedro. Porque recuerden ustedes que Pedro no se llamaba Pedro. Pedro no se llamaba Piedra. Pedro se llamaba Simón. No va a leerlo, muchachos, me está ayudando a leerlo usted. Juan 1, 42. Pedro no se llamaba Pedro. Se llamaba Simón. Deme a un hermano separado. Deme la razón teológica por la cual Jesucristo le cambió el nombre a Pedro y me lo demuestra con la Biblia, tal como yo lo voy a hacer. Porque si yo no soy capaz de demostrarles a ustedes, teológicamente, con la Biblia, ¿por qué yo digo que Pedro es la piedra que Cristo dejó para identificar a su iglesia en medio del mundo? Si yo no lo puedo comprobar con la Biblia, tienen razón los hermanos separados. Pero si yo no puedo comprobar con la Biblia y lo voy a hacer, entonces los hermanos separados están equivocados. Porque ustedes, hermanos separados, no me pueden dar un capítulo y un versículo donde me puedan explicar teológicamente por qué Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Se llamaba Simón y Jesucristo le puso el nombre de Pedro. Dame una sola razón bíblica y teológica para entender por qué Cristo le cambió el nombre a Pedro. Escuchen, te dice Juan 1, 42. Y se le presentó a Jesús. Andrés le dio a su hermano Pedro y se lo presentó a Jesús. Y estamos otra vez aquí, Simón y yo. Dale. Jesús miró fijamente a Simón. Observen que no se llamaba Pedro. Por favor, pongan la lupa. Háganle zoom. Lo agarré de cerquita. Mire, no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón. Y Jesús lo miró fijamente. Sigan. Tú eres Simón. Tú eres Simón. Hijo de Juan. Pero te llamarás Quepas. Que quiere decir piedra. Hermanos. Queridos. Si en la mente de Jesucristo. No hubiese estado lo que enseña la iglesia en otro lugar. Que Pedro iba a ser la piedra visible para identificar la iglesia de Jesucristo en medio del mundo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón le cambió el nombre a Simón por Pedro? ¿Qué significa? Piedra. ¿Por qué razón? ¿Casualidad? ¿Por qué no lo dejó con el nombre de Simón? Usen este pote. Déjenlo con el nombre de Simón. ¿Para qué le ponen el nombre de piedra? Y observen esto, hermanos separados. La palabra Pedro, el nombre Pedro, significa piedra. No tiene otro significado. Ahora ustedes verán que Jesucristo, cuando le funda a su iglesia en la persona de Pedro, lo vamos a leer de nuevo en el capítulo 16, ahora no vamos a leer el 18. Vamos a leer el 15. A ver, ¿cómo dice el 15? Vamos de atrás. Jesús le presentó. No, 16. ¿16, 15? ¿El 15 qué dice? ¿Jesús le presentó? ¿Y ustedes? No, el 15 se tomó, le preguntó. El 12, 16. Pedro contestó. Pedro contestó. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Ah, señor? Jesús le replicó. Jesús le replicó. Oigan lo que replicó Jesús. Feliz eres Simón. Ay, 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 ay. Jesús le dijo, feliz que eres Simón. Observa que le está diciendo el nombre que la mamá le puso a Pedro y a su papá. Simón. Antes que Jesús le cambiara el nombre. Y yo te digo que tú eres Simón. A ver, ¿cómo es? Feliz eres Simón. Feliz eres Simón. Sí, hija. Feliz eres Simón, barjona. Porque esto no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observe lo que viene. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Entonces Jesús Cristo quiere que Simón sea Pedro para poder decir que es la piedra. Aquí está la explicación teológica por qué Jesucristo le cambió el nombre a Pedro cuando él se llamaba Simón y él le puso Pedro. Le digo, dichoso eres Simón. Le está diciendo, así te llamabas tú antes que yo te escogiera. Y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En primer lugar le está diciendo, ¿por qué le cambió el nombre? Porque él quiere que Pedro sea la piedra visible de la iglesia. Y en segundo lugar, le damos cuenta que lo que significa piedra es Pedro. Pero, gracias a ti, pero los hermanos separados ahora tienen otra. Ya como vieron en el video donde yo le explico esto sobre esto, ahora sacaron otra. Es que Jesucristo no murió el dedo, ya dicen que ya no murió el dedo, sino que Jesucristo lea, ahora sí lea el 15. Jesucristo, van a ver sobre qué fundó Cristo la iglesia. No la fundó sobre Pedro, tampoco la fundó sobre Cristo, porque ya no le creemos, mira, lo torció el día por acá. Ahora van a decir que fundó la iglesia sobre esto, pongan claro, dale. ¿El 15? ¿El 15? ¿El 15? ¿El 16? Sí, el 15. Jesús les preguntó, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pero Pedro contestó. ¿Pedro contestó? Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. El Hijo de Dios vivo. Entonces, dice, los hermanos separados ahora, modernos. Jesús, que Jesucristo no fundó la iglesia sobre Pedro, tampoco sobre Cristo, que la fundó sobre el testimonio de Pedro, la afirmación de Pedro. Pedro dijo, y tú eres el Mesías, el Santo de Dios. ¿Cómo que dice usted? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, Cristo fundó la iglesia sobre las palabras, no sobre Pedro, sino sobre las palabras de Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sobre esas palabras, Cristo fundó la iglesia. Qué bravo. ¿Cómo engañan a la gente? ¿Cómo sabemos que no es sobre esas palabras? Fácil, fácil. Pongan cuidado a ver si es sobre las palabras, porque si es sobre las palabras, ustedes verán que tendría que darle, si las palabras son las que están encarnadas de la iglesia, y Cristo fundó la iglesia sobre las palabras, tú eres el Mesías, el Santo de Dios, o el Hijo de Dios vivo, entonces quedaría fuera de contexto lo que sigue. Repítanlo y siguen, pongan cuidado. Jesús le preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pero Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón, Marjona, porque esto no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre está en los cielos. Ahora vamos a ver si Cristo fundó la iglesia sobre las palabras de Pedro, o sobre Pedro. Dale. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, mi iglesia sobre esta piedra, no sobre las palabras. No, pero yo creo, porque yo soy un vampílico y el pastor me dijo que era sobre las palabras. Pues le voy a mostrar que no sobre las palabras, porque si fuera sobre las palabras, lo que viene, quedaría fuera del contexto. ¿Puedo quedar lo que viene? Los poderes de la muerte jamás las podrán vencer. Sí. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré. ¿A quién? ¿A las palabras o a Pedro? No fundó la iglesia sobre las palabras, para la prueba de montón. Porque le dice, tú eres Pedro. Observa el diálogo, observa el diálogo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia que el diablo no la podrá vencer. Y a ti, ¿a quién se refiere? A Pedro. No a las palabras de Pedro. No dicen, y a las palabras suyas de usted, yo le voy a dar las llaves del reino de los cielos. Te engañaron, hermanos separados, te engañaron. Sabemos que eres a Pedro porque le dijo, y yo te daré aquí, Pedro, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú, Pedro, haces en la tierra, atado será en el cielo. Y todo lo que tú, Pedro, desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad nombrada por Cristo, piedra visible en la iglesia, la iglesia de Jesucristo? Pedro, Pedro, el que me diga que fue sobre las palabras de Pedro, mi respeto. Pero no me creen. No me lo puedo comprobar. No me lo puedo comprobar. Otro me puede decir, señor cura, usted no entiende que cualquier persona que predique el evangelio, que hable en el nombre de Jesucristo, que predique a Jesucristo, esa es la iglesia de Cristo. No importa que no esté en la iglesia católica, donde está Pedro. ¿Y quién le contó a usted esa mentira? Es que me lo dijo el pastor. ¿Me lo puede fundamentar con la Biblia? Yo le voy a fundamentar con la Biblia, que eso es mentira. Yo le voy a mostrar las razones que llevaron a Jesucristo a la iglesia católica. Mateo 16, 13. Pagan atención. No cualquier iglesia, no cualquier persona que hable de Jesucristo, que predique a Jesucristo, ya pertenece a la iglesia de Cristo. No, señor. Dale. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de mi hijo, preguntó a sus discípulos. O sea, llegó a Cesarea de mi hijo y preguntó a los discípulos. Dale. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? A ver, a ver, cuénteme. ¿Qué dice la gente? ¿Qué predica la gente? ¿Qué enseña la gente? ¿Qué anuncia? ¿Qué es lo que la gente enseña a los demás sobre el hijo del hombre? Y escúcheme. Ellos contestaron. Algunos dicen que Juan el bautista. Observen. El centro es Jesucristo. Observen como centro es Jesucristo. El hijo del hombre. ¿Qué dice la gente del hijo del hombre? Pongan a Jesucristo en el centro. ¿Qué dice la gente? Respondieron. Uno dice. Que Juan el bautista. Observen. El centro es Jesucristo. Había un grupo de personas que predicaban sobre Jesucristo. Hablaban de Cristo. Predicaban a Jesucristo. ¿Y qué enseñaban? Que Jesucristo era Juan el bautista. Pregunto. ¿Estaban en lo cierto? No. ¿Predicaban sobre Jesucristo? Sí. Pero erradamente, equivocadamente, predicaban que Jesucristo era Juan el bautista que había resucitado. ¿Otros? Otros dicen que no. Otros dicen que no, que no es Juan bautista. Todo lo contrario. Que es Elías. Ese es Elías. A los primeros llamémoslos testigos de Rojón. A los segundos llamémoslos evangélicos. Predican sobre Jesucristo. Sí hablan de Jesucristo. Pero equivocadamente. Erradamente. Enseñando mentiras. ¿Qué dice la gente? ¿Qué enseña la gente? Señor, algunos dicen que eres Juan bautista. Otros dicen que eres Elías. Sigue. Y otros dicen que Jeremías. Otros dicen que Jeremías. Llamémoslos de Pentecostales. Sigue. O algún otro profeta. Y otros que, lo demás, lo demás es que algunos de los profetas. Le pregunto. ¿Alguno de ellos estaba en lo cierto? No. ¿Pero predicaban sobre Jesucristo? Sí. Sí predicaban sobre Jesucristo. Pero predicaban sobre Jesucristo equivocadamente. Erradamente. Unos dicen que Juan bautista. Otros dicen que Elías. Otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Pregunto a la gente inteleña. ¿Puede haber un ser humano que diga ante esa afirmación? Eso es lo mismo. Todos predicaban lo mismo. Al fin y al cabo, predicaban sobre Jesucristo. Hablaban de Jesucristo. Solamente que decían que era Juan bautista. Elías. Jeremías. O alguno de los profetas. Eso es lo mismo. Usen este punto. ¿Sería lo mismo? No. Y ahora veo que eso fue lo que llevó a Jesucristo a juntar la iglesia. Cuando Jesucristo vio que un grupito predicaba sobre él. Pero que predicaba mentiras. Otro grupito predicaba sobre Cristo. Pero predicaba mentiras. Otro grupito predicaba sobre Jesucristo. Pero predicaba mentiras. Digo Jesucristo. ¿Y ahora qué hago? Sigan. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Voy a ver qué dicen los míos. Voy a ver qué dicen mis apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Aquellos están equivocados. Hablan sobre mí. Pero muy equivocados. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Sigan. Les preguntó. Simón Pedro le respondió. Simón Pedro le respondió. Tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviendo. ¿Digo mentira o digo la verdad? La verdad. Entonces, teológicamente, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que en el medio del mundo en que usted y yo vivimos, vamos a encontrar gente que habla sobre Jesucristo, pero habla enseñando mentiras. Entonces, unos una cosa, otros otra cosa, otro y otra cosa, y entonces Jesucristo funda la iglesia para que en medio de tantas mentiras en el mundo sobre Jesucristo haya una iglesia que sí enseñe la verdad. Pero que por enseñar la verdad, el diablo le va a hacer la guerra, pero no la podrá vencer. No la podrá vencer ni los poderes de la muerte. ¿Qué está diciendo? Que a la iglesia que predique la verdad de Jesucristo, la que fue fundada sobre Pedro, el diablo le va a hacer la guerra, pero no tengas miedo porque no la podrá vencer. Entonces, observen, que hoy están cumpliendo exactamente lo mismo. Unos enseñan una cosa, y acuérdense que todos hablan de Jesucristo. Entonces, ¿todos testigos de Jehová hablan de Jesucristo o no hablan de Jesucristo? Sí. ¿Y qué dicen de Jesucristo? Que no es Dios, es Superman. ¿A ustedes les avisan? Pero dice la doctrina testigo de Jehová, que Jesucristo es Superman. ¿Saben qué significa el Superman? Yo no sé, busquenlo. Pero me parece que significa un superhombre. ¿Qué dicen los testigos de Jehová que es Cristo? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es un superhombre. Es un hombre, pero no es Dios. Igualito de cuando es Dios en el segundo de la Iglesia. Viene otro. Viene otro. Los pentecostales unidos. Los pentecostales unidos. Enseñan. Enseñan otras cosas distintas a la Iglesia. La Trinidad para ellos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el Diablo. Y para nosotros, un solo Dios en el segundo de la Iglesia. Solo un tonto o un ignorante podrá decir que eso es lo mismo. Pero hay católicos que dicen que eso es lo mismo. Enseñan que es Juan Bautista, que es Jeremia, que es Elía, o alguno de los profetas. No es lo mismo decir que es Juan Bautista, que es Jeremia, que es Jeremia, o decir que es el Hijo de Dios. Pero el mundo no se caña. Jesucristo funda la Iglesia, entonces, la persona de Pedro. Eso es lo visible, la piedra visible. Para que usted y yo podamos identificar la Iglesia de Jesucristo. Y ustedes van a ver que Jesucristo sí tenía la idea de que Pedro fuera, entonces, esa piedra visible, y que fuera que el representante. ¿Cómo sabemos que Jesucristo quería que Pedro fuera el representante de la Iglesia de él? Fácil. Jesucristo hizo exactamente lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Jesucristo se copió por lo que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando el Rey quería dejarle el cargo al mayordomo. Cuando él quería dejarle a alguien que lo representara. Jesucristo se iba. Quería dejarle un representante, un mayordomo, un vicario, un representante suyo en la Tierra. ¿Qué tenía que hacer? Pues Jesucristo, mírame cómo se hacía en el Antiguo Testamento, se copia de ahí y lo hace con Pedro para que los cristianos entiendan. ¿De dónde se copió? Mateo 28, 19, es una copia del Antiguo Testamento de Isaías 22, 20 al 22. Obsépenlo. Obsépenlo. Y ahí van a ver ustedes por qué Jesucristo le entregó las llaves a Pedro y le dijo lo que antes quedara atado, lo que desante quedara atado. Una copia de Isaías. ¿Y cuándo se hacía eso? Cuando el Rey quería dejar un vicario, un mayordomo, un jefe encargado después de eso. Vamos a ver. Jesús se acertó a ellos y les dijo, Dios me ha dado todo el mundo. Isaías, Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Ustedes van a ver, hermanos, ustedes van a ver. ¿Por qué Jesucristo le entregó las llaves a Pedro? ¿Por qué le dijo lo que antes quedara atado, lo que desante quedara atado? Y también podrán ver, ¿por qué entonces ustedes y yo reconocemos que Pedro es el jefe de la iglesia? El Papa. Que los hermanos se van a ver. ¿Y dónde aparece en la Biblia que existe el Papa? El jefe dentro de la iglesia. ¿Por qué ustedes dicen que Pedro es el vicario de Cristo? Todos somos iguales. Todos somos iguales en la iglesia. Cristo no tiene ninguno que sea gente. En la iglesia de Cristo todos somos la gran familia de los hijos de Dios. Todos somos iguales. Vamos a ver si es igual. Isaías 22, versículo 20 al 22. En ese día llamaré a mi siervo a Eliaquim, hijo de Eliaquim, hijo de Eliaquim, lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Le va a dar la autoridad. Observen cómo se daba la autoridad. Para que ustedes vean por qué nosotros creemos que Pedro tiene autoridad. Porque así se hacía en el Antiguo Testamento. La autoridad se daba como lo hizo Cristo con Pedro. Ponga cuidado. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Y ese que tenga autoridad pasará a ser como un padre. Como un padre. Ese se llama papa. Ese significa papa. Jefe. Tiene autoridad y el pueblo lo respeta porque fuera un padre. Y para el pueblo de Judá, en sus hombros le pondré las llaves de la casa de David. Observen. Jesucristo se está copiando de Isaías. A ti te doy las llaves. Ya no del reino de David. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué está haciendo? Dándole autoridad. ¿Por qué se la da entregándole la llave? Escuchen, hermanos separados. Porque esa era la manera que en el Antiguo Testamento el rey le daba autoridad delante de sus súbditos a todo al que nombraba vicario mayortomo o a quien le daba autoridad. Así. Le daban las llaves, le daban la autoridad. Porque Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves. Un judío entendía clarito cuando se entregó las llaves. Solo estaba dándole autoridad. Los apóstoles reconocieron claro que Pedro tenía autoridad dentro de la iglesia. ¿Cómo lo reconocieron? Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos. ¿Y quién era el que entregaba la llave? El reino. ¿A quién le entregaba la llave? Al que él le estaba dando autoridad. Sigue. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierra. Lo que ha de quedar atado, lo que deshace quedará desatado. Porque Jesucristo teológicamente, ¿qué quiere decir cuando Jesús le entrega la llave y te dice lo que ha de quedar atado y lo que deshace quedará desatado? Teológicamente, hermano separado significa, Pedro tiene autoridad, ¿cuál? La que el rey, Jesucristo, rey de reyes, señor de señores, le dejó. Porque el rey daba la autoridad y esa autoridad quedaba en esa persona y el pueblo miraba la autoridad y reconocía la autoridad en esa persona llamándolo, padre. ¿Qué significa? Tú tienes autoridad sobre mí. Porque se la dejó el rey. Y en este caso, es el rey de reyes y señor de señores. Pero pregunto, ¿quiénes eran los que lo llamaban padre y respetaban su autoridad? ¿Los enemigos del reino o los súbditos del reino? Los súbditos del rey. Si Jesucristo le dio autoridad a Pedro, para eso le dio las llaves. Todos los súbditos, todos los que reconocen que Jesucristo es el rey del universo, el rey de reyes. Y señores y señores, deben reconocer la autoridad del rey en la persona de Pedro, que recibió la llave de parte del rey. Y lo deben llamar padre, papa, jefe. ¿Quiénes son los que no le llamarán papa, jefe o no aceptan la autoridad? Los que no respetan al rey. Los que no son parte de su reino. Los que son enemigos del reino. ¿Se imaginan ustedes en el pueblo judío? ¿Algún judío faltándole el respeto al mayordomo que dejó el reino? Pero en el Nuevo Testamento, los cristianos evangélicos, le falta el respeto al hombre que Cristo dejó como padre en medio del mundo, como papa. Con la autoridad, con la autoridad del cielo, lo que antes quedará atado, lo que antes quedará antes atado. Y los hermanos separados se creen con la autoridad que el diablo les dio. Más poderosos que el papa. Más poderosos que Cristo, que dejó la autoridad del papa. Y no reconoce, no se somete a la autoridad que Cristo dejó en la iglesia con el papa. Solo Satanás inspira a las personas para que no le hagan caso al súbdito, al mecánico, al que tiene autoridad, al mayordomo del rey. En este caso, Pedro. ¿Ahora comprenden por qué los protestantes le dicen a Pedro que es el anticristo que es la bestia? ¿Eso es amor o rechazo y odio? Rechazo y odio. ¿Y quién es el único que siembra rechazo y odio para Cristo y todos los de Cristo? Satanás. Pero para engañar a la gente, le ponen, iglesia de Jesucristo, iglesia no sé qué, iglesia de qué más, iglesia de Jesucristo, que la de Jesucristo ya fue fundada. No se dejen engañar, la fundó sobre Pedro. Ya sabemos, entonces, por qué Pedro tiene autoridad. Dos maneras más de Jesús mostrar la autoridad de Pedro. Una, Lucas 22, 31. Que alguna persona me diga, entonces, que Pedro no tiene primacía entre los apóstoles. Esos gulanos pastores dicen, Pedro no tiene primacía. Todos los apóstoles son iguales. Si todos los apóstoles son iguales, ¿por qué Lucas 22, 31 dice todo lo contrario? Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirnos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Ahora pongan la lupa sobre estas palabras, repítanme. Ahora lo va a leer despacio. Dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿A quién se está refiriendo? A ti. Simón, Simón. Siga. Mira que Satanás. Ahora ven ustedes, por un lado Cristo, y por otro lado, Satanás. Los apóstoles están en el medio. Aquí está Cristo, y aquí está Satanás. Mira que Satanás, el que está al otro lado. Siga. Los ha pedido a ustedes. Ustedes. ¿Significa uno o todos? Todos. 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 Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos. Para sacudirlos. Siga. Para sacudirlos como si fueran trigo. Y ahora miren la preferencia de Cristo por Pedro. La primacía de Jesucristo por Pedro. Pero yo he rogado por ti. Ahí está la primacía. Satanás pidió permiso para sacudirlos a ustedes, pero yo he rogado por ti. Que alguna persona inteligente y creyente me diga que Jesucristo no le está dando más, lo repito, más importancia a Pedro que a los otros. Yo he rogado por ti. Imagínense cómo se sentiría Santiago. Bueno, cómo se sentirían los demás apóstoles. Pero Jesucristo le va a dar autoridad a Pedro. Lo va a nombrar jefe, mayor tomo. Lo va a nombrar vicario. De su iglesia. Miren, yo he rogado por ti. Siga. Para que no te falte la fe. Para que no te falte la fe. Es lo que en la iglesia llamamos infabilidad. Que los protestantes confunden. Y piensan que es infabilidad. Infabilidad es una cosa. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Jesucristo le dijo, yo he rogado por ti para que nunca peque. Pero los protestantes siguen confundidos. Una cosa es infabilidad y otra cosa es impecabilidad. Pedro es infalible pero no impecable. Por eso el Papa tiene que confesarse porque no es impecable. Pero es infalible. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Siga. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí. ¿Ve que Pedro es el pecador? Después que haya pecado, haya vuelto a mí. Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Ah, le dio autoridad. Le dio poder. Lo puso encima de los apóstoles. Yo he rogado por ti. Tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Esa es la misión de Pedro. Por eso en la iglesia católica lo creemos. Ahora observen a Juan 21.15. Juan 21.15. A Jesucristo ahora, nombrándolo a Pedro, apóstol de la... ¿Qué digo? Pastor de la iglesia de Jesucristo. Pastor de la iglesia. Antes de leerlo, quiero hacerle una pregunta. Yo no sé... ¿A qué hora tenemos que terminar todas las enseñanzas? ¿A qué hora terminamos? Mañana. Cuatro y media. Ajá. Tenemos que hacer un proceso antes de las cuatro y media, ¿sí? Bueno. O le damos a las cuatro y media completo. ¿Qué hora es? Para yo medirme el tiempo. Tiempo para la plaza. Ah, ok. Mi papá me dime el tiempo porque yo no estoy fuera de tiempo. Dale. Cuando terminaron de comer, ¿terminaron que es singular o plural? ¿Uno somos o todos? No. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, oh, ven como Jesús lo prefiere entre los demás. Estaban los apóstoles. Y Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Miren, lo retó a todos ahí delante de Pedro. Pedro y todos estaban ahí. Y va a pedirle a Pedro que si lo aman más, lo aman más que ellos. ¿Me amas más que esto? Y los apóstoles estaban escuchando, lo estaban viendo. ¿Ven la preferencia de Cristo por Pedro? ¿Me amas más que esto? Dale. Contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Miren la autoridad que Cristo le dio a Pedro por encima de los apóstoles. Ponga la autoridad que le ha creado por el centenario. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Le dio autoridad por encima de los demás o no los dio autoridad? A los demás apóstoles los llamó, corderos. Y a Pedro le dio autoridad, ¿cómo sabemos? Porque lo nombró, pastor de esos corderitos apóstoles. Si no es así, que alguien me explique qué significa teológicamente, cuida o apacienta mis corderos. En castellano significa, tiene autoridad sobre ellos y debe apacentarlos. Le dio un poder a Pedro sobre los apóstoles. Sí, le preguntó por segunda vez, Simón, en la Biblia cuando una cosa se dice una vez, es porque es muy importante, cuando se dice dos veces, es porque es muy bueno. Ustedes son madres, las mujeres aquí, la mayoría. Cuando usted le repite al hijo, no se le olvide, no. Porque usted quiere que se le grabe, o al marido. Cuando lo manda a hacer algo, lo mandó. Pero no, va a salir del pobre marido. No se le olvide, ya, ya me dio. Y todavía, al rato, lo llaman por teléfono. No se le vaya a olvidar, ¿no? Y porque es muy importante. Cuando la Biblia lo repite, es porque es muy importante. Lo repite, porque va por segunda vez. Dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar. Sí, señor, tú sabes que te quiero. Y escuche lo que viene. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Ah, lo vuelve a nombrar por segunda vez, jefe. Pastor, ¿de quién? Ponga la lupa, de mis ovejas. ¿Sabe qué significa mis ovejas? Las ovejas, las ovejas mías de yo. Las ovejas de Jesucristo, tiene un pastor que los apacienta. Y se llama Pedro. Por eso le digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra le pecará en mi iglesia. Es lo mismo que es el rebaño, eso que digo, mis ovejas. Que es mi oveja, mi iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra le pecará en mi iglesia. ¿Qué estás diciendo? Tú eres el pastor de mi rebaño. Tú tienes autoridad sobre mi iglesia. Tú las puedes llevar a aquellos pastos, o a aquellos, o a aquellos. Y tú las tienes que cuidar del lobo. Teológicamente, Jesucristo le dio autoridad a Pedro. Ojo, lo que a mí me importa de esta frase es, cuida las ovejas mías de yo. La de Martín Lutero, no. La de Carlos Parán, no. La de José de mí, no. Por eso ustedes verán que la secta no se somete al pastor de Cristo, porque no son ovejas del rebaño de Cristo. Y por eso Cristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo 11 en adelante, cuando habla de que él es tu buen pastor, te miras diciendo, y tengo otras ovejas que no son del rebaño, que no las apacienta a Pedro. ¿A eso también tengo qué? No dice, váyase con ellas. Dice, hay que traerlas. Si dijera, váyase, intégrense a esas ovejas, a ese rebaño, entonces nos meteríamos en la secta. Pero dice, a eso también hay que traerlas. Entonces, hay que predicarle a los protestantes, para que vuelvan a la iglesia de Cristo. Observen ustedes, tú eres Pedro, sobre estas piedras, mi iglesia, la iglesia mía, de yo, apacienta mis corderos. Mis corderos, significa mi iglesia, mi rebaño, los cristianos, los que son míos, tú quedas encargado de ellos. Entonces, Jesucristo está hablando claro y raspado. El que no lo quiere entender es porque no quiere, es porque no le importa lo que dice Jesucristo. Pero ustedes verán a Jesucristo diciendo, que él tiene un solo rebaño, que él tiene una sola iglesia, que esa iglesia, o esa iglesia, tiene a Pedro como, te encargaron, con autoridad, con las llaves del reino, y lo que antes quedará tal, lo que antes quedará desatado. Que ese rebaño, tiene a Pedro como único pastor, que manda, que dirige, que tiene autoridad sobre todo el rebaño. Que me diga, mi hermano, separado, que eso no lo dice la Biblia. Y que la Biblia dice que eso es mentira, y que no hay un pastor para todo el rebaño de Cristo. Y que no es Pedro, ese pastor, que es otro. Lo pueden decir, pero no me lo pueden comprobar con las Sagradas Escrituras. Y como no lo pueden comprobar con las Sagradas Escrituras, por eso mejor es, ¡Pedro! Esa es la bestia del Anticristo. La bestia del Anticristo no es énte. No es César Nerón, ni siquiera Chávez, tan malo que fue en Venezuela. Pero eso no es la bestia. La bestia es el Papa. ¿Y qué mal ha hecho? Ser el representante de Cristo en la tierra. Ser el pastor de Cristo. Y como el diablo odia al pastor de Cristo y a Cristo, se llama a la bestia. Es una cosa verdad. Pero le está mostrando con las Sagradas Escrituras que Cristo sigue en el rojo. Una iglesia. Y en el rojo, un jefe dentro de la iglesia. Por tercera vez, oigan. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Porque por tres veces le preguntan. ¿Y por qué por tres veces? Porque Jesús quiere que quede claro. No solamente claro, sino clarito. Que él tiene un rebaño y tiene un pastor. Que él tiene una iglesia. Y que ese jefe, Pedro. Y Pedro ya como que se molesta. Siga. Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y él le contestó. Señor, tú sabes todo. Sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Si los protestantes no se dejan apacientar. Por Pedro, ese es el problema de ellos. Pero el Jesucristo le dijo, apacienta a mis ovejas. Pero recuerden que hay novenas descarriadas. ¿Cuáles son las descarriadas? Las que se salen del rebaño. En castellano, las que se salieron de la iglesia de Cristo. Más claro, las sectas que se salieron de la iglesia católica. El rebaño era dirigido por un pastor. Pedro, ¿cuál era la descarriada? La que se escapa lejos del pastor. La que no quiere dejarse pastorear. La que todas van por aquí y ellas salen corriendo para allá. Ahora observen ustedes. Que ya tenemos que Pedro es el jefe, es el padre. Sí, señor cura. ¿Y dónde dice la Biblia entonces que Cristo dejó los obispos? ¿Quién es saberlo? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También dejó obispos dentro de la iglesia. Y obispos, que significa vigilantes. Vigilantes. Los que están pendientes, ¿dónde viene el lomo? Los que están vigilando que nadie le haga daño al rebaño. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo, aspira. Por eso, el que tiene este cargo... Aquí lo dice de presidir la comunidad. Lea bien entonces a Filipense 1.1. A ver cómo lo dice eso. En la Biblia de los hermanos separados no dice así. En la Biblia de los hermanos separados dice el cargo de juicio o de pisco. Aquí dice el cargo de dirigir la comunidad. Porque es una Biblia... Ecumenica. Filipense. ¿Cómo lo dice la suya? Búsqueme a Filipense y me la lea de la suya mamita. No, usted lea de la Biblia de Filipense. Yo quiero saber cómo dice esa Biblia. Si alguien aspira al cargo de obispo... Ahí está. Y así dice la Biblia de los hermanos separados. No hay duda que ambicionen algo muy eminente. Entonces aquí ya dice Pablo a Timoteo que existen los obispo. Si alguien aspira al cargo de obispo... Ahora Filipense 1.1. La Biblia de ella, no ve cómo lo dice. Sí, la suya también. Es la de los hermanos separados. Dice lo mismo. Obispo. No hay problema. Pero yo quiero escuchar la... ¿Cómo dice la Biblia? Filipense 1.2.3.5.5.000. Carta de Pablo a Timoteo. Siervo de Cristo. A Filipenses. 1.1. Dice Siervo de Cristo. A los Filipenses. A todos ustedes con sus obispo. Con sus obispo. Y sus diáconos. Y sus diáconos. Entonces ya encontramos también a los? Diáconos. oímos y diamos ya le encontré el Papa a ver como lo dice la de ella a ver con la de ella que me llama me picó la curiosidad de escuchar como dice la de ella Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús saludan a los que en la ciudad de Minipos pertenecen al Pueblo Santo por estar unidos a Cristo Jesús es decir a toda la comunidad con los que la presiden y los diáconos entonces esa es la Biblia ecuménica ¿sí? ecuménica es donde no vamos a poner lo que dice ahí oímos para no herer a los hermanos separados para que ellos no se sientan ofendidos entonces mejor vamos a decir los que dirigen la comunidad para que los hermanos digan pues ahí estamos nosotros pero la Biblia de ellos no es ecuménica la de ellos dice lo que es episcopos obispos ahí entonces yo opino a ustedes me preguntan a mí debo de decirle que esas traducciones le quitan todo lo católico o sea no todas las palabras católicas cuando usted oye hablar de obispo que significa vigilante usted entiende ya que es un obispo cuando usted dice el que preside la comunidad puede ser de la patranela deja deja no dice claro no habla claro como los católicos que estamos acostumbrados a no hablar claro para que la gente no se moleste bueno ahí están los obispos los diágonos el Papa los presubíteros los presubíteros los presubíteros a ver allá en 1 Timoteo capítulo 5 versículo lea 17 a ver 1 Timoteo 5 5 17 si él la tiene que vale a él los presbíteros los presbíteros siga los presbíteros que son buenos dirigentes recibirán doble honor doble honor escuche lo que viene y remuneraciones y pago siga sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de las enseñanzas sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la según la Biblia los presbíteros deberíamos vamos a dedicarnos más tiempo a la predicación y a la enseñanza y así Dios nos pagaría en el cielo doble salario ahora comprenden por qué me he dedicado a la predicación y a la enseñanza yo no soy bobo hay una jerarquía dentro de la iglesia hay una jerarquía dentro de la iglesia está el Papa están los obispos están los propinos están los diálogos dentro de la iglesia hay una jerarquía y esto entonces nos muestra que la iglesia de Cristo ya tenía una jerarquía dentro de la iglesia y ojo ¿cómo sé yo también que esa iglesia católica es la de Jesucristo si en ninguna parte aparece la palabra católica? sí la palabra católica no aparece en la Biblia como tampoco aparece en la Biblia la palabra evangélica como tampoco aparece en la Biblia la palabra Biblia los protestantes llaman a la Biblia la llaman Biblia también y eso no aparece en la Biblia ¿por qué la llaman Biblia? si no aparece en la Biblia pero es lo mismo decir Biblia o Sagradas Escrituras que saben a qué nos referimos católico significa universa ustedes verán que el Manto de Jesucristo manda a los apóstoles a predicar les manda a predicar por el mundo entero que es católico un día me encontré con un evangélico y cuando se dio cuenta que yo era católico se puso bravo la cara le dije pero no se moleste que yo soy católico pero los católicos son del diablo le dije ¿y usted sabía que Dios es católico? dijo está blasfemando Dios no es católico le dije ¿usted alguna vez ha revisado en el diccionario lo que significa católico? le dijo ah católico significa universal le dije usted me dice que el diablo es católico y que Dios no es católico o sea que Dios no es universal el diablo sí Dios es católico es universal Jesucristo es católico es universal ustedes y yo somos católicos somos universal ahora si no se conoce lo que significa católico mis respetos pero cuando Cristo funda la iglesia no lo mandó a predicar a un grupito fue universal si algún hermano separado quiere saber por qué la iglesia católica se llama católica cuál es la razón teológica y bíblica de la palabra católica Mateo 28 19 Mateo 28 19 razón teológica y razón bíblica de que la iglesia de Cristo es católica aunque la palabra católica no exista la palabra católica que es universal fue utilizada por primera vez en el año 107 en Antioquía por el obispo de Antioquía San Ignacio de Antioquía vayan pues y hagan que todos los pueblos Cristo es católico todos los pueblos la iglesia es católica ¿por qué decimos iglesia católica? una iglesia que tiene una misión universal católico es para definir cuál es la misión de la iglesia vayan pues y hagan que todos los pueblos vean la misión de los apóstoles los apóstoles de Jesucristo tienen una misión universal entonces la iglesia de Jesucristo tiene una misión universal para demostrar que la iglesia de Jesucristo su misión es universal entonces se dice iglesia católica en castellano iglesia que debe ir a todo el mundo como lo mandó el Señor otra vez vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces esa iglesia es universal y va a ser discípulo de Cristo bautizando a la gente va integrando a la gente a la iglesia de Cristo con el bautismo los integra la iglesia sigan y enseñenles a cumplir todos los que le he comentado a ustedes la iglesia católica la que Jesucristo mandó con la misión universal no va a enseñar lo que le ven que gana a cada uno no pongan la lupa que enseñenle todo lo que yo he mandado no dice enseñen lo que a ustedes le venga a la cabeza no enseñen todo lo que yo les he mandado a ustedes o enseñado a ustedes sigan yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia no digo yo estaré con ustedes todos los días hasta que venga Constantino y destruya la iglesia aleluya y ahora si voy a construir otra iglesia Dios yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no dijo si se portan bien si se portan mal los voy a destruir y voy a mandar a los evangélicos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en castellano significa aunque se porten bien o aunque se porten mal yo seré fiel después cada uno entregará cuentas pero yo estaré con ustedes todos los días los poderes del infierno no la podrán vencer yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces Cristo tiene una iglesia que es católica característica de esa iglesia Pedro en la iglesia de Cristo Mateo capítulo 10 versículo 1 Pedro en la iglesia de Jesucristo juega un papel muy importante está en primer lugar Mateo capítulo 10 versículo 1 Pedro está en primer lugar antes que los demás apóstoles ojo y no fue Pedro el que fue llamado por primera vez por primero entre ellos no fue el primero que llamaron está en primer lugar pero no fue el primero llamado Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias pongan la lupa a ver si Pedro no está en primer lugar en la iglesia de Cristo estos son los nombres de los 12 apóstoles ahí viene atención el primero Simón repítalo el primero Simón el primero que el primer llamado no se acuerda de Juan 1 42 que el primero que encontró fue Andrés y Andrés fue y se lo presentó al Señor no fue el primero porque la Biblia dice que el primero es Simón es Pedro porque Simón mira que Satanás pidió permiso para zarandearlo a ustedes yo he rogado por ti te tienen que fortalecer a tus hermanos Simón me ama más que esto cuida apacienta a mis ovejas tú eres Pedro y sobre esta piedra que cae en mi iglesia Pedro está el primero no va otra vez repítalo lo último que leyó el primero Simón el primero es Simón que los hermanos separados no lo aceptan mis respetos pero yo le estoy explicando por qué en la iglesia católica creemos que Pedro está en primer lugar ahí está Cristo en el lugar Pedro quieren ver y eso solamente se hace en la iglesia católica estoy mostrando por qué la iglesia católica es de Cristo tiene obispos tiene primitivos tiene diálogo tiene el papa Pedro está en primer lugar otro dato hecho capítulo 1 versículo 14 quiénes eran los que estaban congregados allí con los apóstoles con la iglesia en la espera de Pentecostés en la avenida del Espíritu Santo ustedes observen quién dice quiénes estaban léanme el 13 el comienzo del 13 después del 14 el hecho de los apóstoles 1.13 y 1.14 entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban ahí estaba Pedro Pedro en primer lugar todos los apóstoles búsquenme una cita donde digan que Pedro no está en primer lugar siempre que se nombra los apóstoles primero Pedro ¿por qué? ¿por qué no nombra Santiago? bueno ¿por qué Pedro? en primer lugar Pedro versículo 14 están esperando la venida del Espíritu Santo dicen los evangélicos eso era con nosotros los pentecostales que era con nosotros vamos a ver quiénes eran era una iglesia donde estaba Pedro en primer lugar segundo versículo 14 otra característica tomen la foto y la comparan con las iglesias de ahorita dale todos ellos perseveraban juntos en la oración eso lo tienen todos en común católicos y evangélicos todos iguales sigan en compañía de algunas mujeres en los evangélicos también hay mujeres y en los pentecostales también hay mujeres hasta ahí vamos bien pero prepárense para que tomen la foto que no lo tienen los protestantes que los tienen todos en la iglesia católica dale de María la madre de Jesús ¡Vacasa! tomamos la foto en la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo sobre la que vino el Espíritu Santo tenía una mujer más importante más importante que todas las mujeres ¿y cómo la sacaban? ¿cómo saben? porque la sacaban dice en compañía de algunas mujeres es que María no era mujer es que la vida en María no era mujer sí pero no era cualquier mujer por eso la sacaron del saco de las mujeres la pusieron a Marte en compañía de algunas mujeres y de María la madre de Jesús en la iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo Él estaba dentro como una persona muy importante muy valiosa porque la sacaron del saco de las mujeres porque dicen su nombre y dicen que es la madre de Jesús entonces es muy importante no porque sea diosa sino por ser la madre de Jesús mi Señor y la madre de mi Señor se respeta y el que le insulte la madre al Señor le falta el respeto al Señor que es la iglesia de Jesucristo la iglesia católica y entonces ustedes verán que dentro de la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo ustedes verán que es la iglesia católica le voy a dar un dato más camino a Damasco capítulo 9 de hecho los apóstoles cuando Pedro va camino a Damasco Jesús se le presenta y le dice en una voz oh oh porque me persigue y los y fíjense ustedes que los hermanos separados para engañar a la gente que dicen es que Pablo era católico Pablo era católico y Pablo se metió a evangélico se convirtió y a ver y que razones tiene usted para decir que Pablo era católico pues claro usted no sabe a quien fue Pablo a pedirle permiso para matar a los cristianos a los sacerdotes y cual es la iglesia que tiene sacerdotes la iglesia católica y dice el católico oh acabo de descubrir la verdad yo estaba en la oscuridad ahora salía la luz que engaño que falsedad un día llegué a mi pueblo tenía tenía más de 20 años de no ver una compañera de estudio y la vi y la fui a saludar con todo el cariño y la mujer me saludó así con desprezo y yo me quedé así no sabía que pasaba le dije ¿qué es tu vida? sirviéndole al Señor ya estoy mentira ya compré le dije ¿qué? y ahora no es católica dijo no me salí y me dije tení una razón por la cual se la salió digo porque Pablo era católico a él los sacerdotes ustedes le dieron permiso para matar a Jesucristo y a matar a los cristianos a Esteban cuando lo estaban matando Pablo estaba al pie de la cruz ¿y quién dijo a él que le dieron permiso para matarlo? los sacerdotes de la iglesia católica por eso no soy más católica porque son unos asesinos les dije ¿me puede dar una cita donde diga que Pablo era católico? digo pero para nuestro motor era sacerdote amigo de los sacerdotes y fue a los sacerdotes a pedirle permiso pero usted no sabe a qué sacerdote está hablando de qué sacerdote está hablando ustedes quieren saber de qué sacerdote existía en aquel tiempo y pertenecía a Pablo a qué religión para que se le ría en la cara a los protestantes Filipenses capítulo 3 versículo 4 si no es el 3 es el 4 a ver del 3 Filipenses 3 4 me cagó la agüita Filipenses capítulo 3 versículo 4 ¿por qué? porque hablando de mis méritos humanos yo también tendría que sentirme seguro si alguno para el cabrero para el cabrero si alguno cree que puede confiar en tales cosas cuando más lo puedo yo ahí viene la presentación de Pablo pongan la luz para ver si Pablo dice que él pertenecía a la religión católica nací de la raza de Israel eh primer dato lleven la cuenta nació de la raza de Israel Israel ¿qué religión tenía? la religión judía siga de la tribu de Benjamín judío siga hebreo e hijo de hebreos judío siga y fui circuncidado a los ocho días ay 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 en la iglesia católica se circuncida a los niños a los ocho días no entonces Pablo no era católico ¿quiénes eran? ¿cuáles eran? los sacerdotes que en aquel tiempo prendían el culto y circuncidaban a los niños al octavo día los sacerdotes de la iglesia judía Pablo pertenecía a la religión judía donde también existían sacerdotes pero que no eran sacerdotes católicos pero los protestantes agarran la palabra acá de sacerdote y dicen ¿cuál es la iglesia que tiene sacerdote? la iglesia católica y entonces el católico dice ay si es verdad pero Pablo dice no yo era judío fui circuncidado en el octavo día busquen un niño en la iglesia católica que haya sido circuncidado en el octavo día eso no se practica en la iglesia católica Pablo no era católico sigue observaba yo la ley observaba la ley del antiguo testamento religión judía sigue por supuesto pues era ahí está ahí está Pablo no era católico Pablo era judío y dentro de la religión judía existía un grupo que se llamaban los fariseos que eran sabientos en la ley sabiendo todo de la ley solamente un ignorante puede decir que Pablo no era católico pero hay muchos ignorantes sigan y convencido y estaba convencido sigan como lo demostré persiguiendo a la iglesia entonces Pablo pertenecía a una religión distinta y Pablo a la iglesia de Jesucristo ve que Cristo si tiene iglesia si no tiene iglesia como puede Pablo perseguir a la iglesia perseguir a la iglesia sigan y en cuanto a ser justo según la ley entonces Pablo perseguía a la iglesia observe cuando Pablo se convierte cual fue la conversión que antes perseguía a la iglesia como los protestantes persiguen calumnian y atacan a la iglesia y Pablo se convirtió dejó de atacar a la iglesia y se metió a la iglesia ¿a cuál iglesia? ¿cómo sé yo que es la católica? porque Pablo perseguía a Esteban y Esteban pertenecía a la iglesia de Cristo ¿cómo sabemos que esa iglesia de Esteban era la católica? porque en la iglesia de Esteban la que Esteban perteneció que Pablo lo perseguía para mandar que él perseguía a esa iglesia a los apóstoles de Jesucristo se le daba la autoridad que Jesús les dio a través de la imposición de las hermanos observen Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 6 Pablo se mete a la iglesia de Esteban una iglesia donde tienen diáconos donde tienen obispos donde tienen pregúntelos y el poder se le da a través de la imposición de las manos búsquenlo Hechos capítulo 6 versículo lea versículo 6 a ver cómo dice los apóstoles quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos los apóstoles que en la iglesia de Jesucristo según dice la Biblia sólo los apóstoles pueden imponer las manos para nombrar diáconos prebítulos o hijos en la iglesia protestante para nombrar pastores cada quien puede hablar de la Biblia y nombrarse pastores o lo nombra pastor otro que no tiene autoridad así en la iglesia de Esteban a la que Pablo se convirtió luego había imposición de manos para los apóstoles le impusieron las manos siguen la palabra de Dios se difundía el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente entonces así iba creciendo hacia la iglesia de Cristo y por qué le pusieron la mano a Esteban para nombrarlo diácono ¿por qué? porque ellos en los apóstoles capítulo 8 versículo 18 que explica lo que enseña la iglesia católica exactamente como se nombran los apóstoles de Cristo dentro de la iglesia hechos capítulo 8 versículo 18 al versículo al versículo que mediante la imposición de las manos que mediante la imposición de manos no de cualquier persona para imponer las manos tiene que ser repito pongan cuidado al versículo que mediante la imposición de las manos de los apóstoles no cualquier persona puede ponerle las manos tiene que ser apóstol es lo que se llama sucesión apostólica los apóstoles transmiten la autoridad se dice hecho 8 18 a través de la imposición de manos no lo sabía Simón al versículo que a través de la imposición de manos de los apóstoles por eso ustedes vean una ordenación sacerdotal para que vean como le ponen las manos sigan se transmitía el espíritu se transmitía el espíritu pongan cuidado les ofreció dinero les ofreció dinero diciendo denme a mí también ese poder denme a mí también el poder y pónganme la mano a mí porque ese poder no se puede robar no se puede comprar no se puede tiene que dárselo los apóstoles dénmelo por favor dénmelo a mí no hay que yo ganar la vida y me nombro apóstoles dénmelo a mí sí de modo que a quien yo imponga las manos imponganme las manos a mí para yo tener la autoridad y poder imponer las manos a otros de modo que a quien yo le imponga las manos reciba el espíritu santo reciba el espíritu santo sucesión la costa pero por supuesto no se lo dio dijo maldito tú y maldito el dinero en esa iglesia de escrito la imposición de manos así se nombra los ministros observe a Esteban le pusieron las manos Pablo que era muy creyente se convirtió a la iglesia de Esteban como sabemos que se convirtió a la iglesia de Esteban porque tuvo que pasar por donde pasó Esteban a Esteban le pusieron la mano ¿verdad que sí? Pablo ahora se convierte a la iglesia de Jesucristo donde se transmite la imposición por la imposición de manos el poder que quito los apóstoles ahora Pablo se convierte en el capítulo 9 se convierte Pablo camino a Damasco y en el capítulo 13 versículo 12 mejor así Pablo persigue a Esteban en el capítulo 17 en el capítulo 7 en el capítulo 8 lo matan y en el testigo en el capítulo 8 o 18 a través de la imposición de manos en el capítulo 13 versículo 2 ahora Pablo va a ser nombrado apóstol compare como los protestantes nombran apóstoles o pastores o jefes de su iglesia a como lo nombra la iglesia católica y compare con los apóstoles ¿cómo nombran a Pablo? dale un día mientras celebraban el culto del Señor y ayudaban el Espíritu Santo les dijo sepárenme a Bernabé y a Saulo ya Saulo se había convertido y envíelos a realizar la misión para que los para lo que los he llamado lo van a nombrar apóstoles lo van a nombrar apóstoles significa enviar con la autoridad a ver cómo lo mandan ayunaron e hicieron oraciones les impusieron las manos y los enviaron Pablo se convirtió a la iglesia de Jesucristo y en esa iglesia de Jesucristo para ser pastor para ser el apóstol para ser oído para ser diálogo para ser premito tenés que imponerle enlace ahora Pablo ya tiene le impusieron la mano ya tiene la autoridad ahora observe cómo Pablo va a seguir nombrando apóstoles y va a nombrar ahora apóstoles va a nombrar apóstoles en segunda de Timoteo capítulo 6 1 6 va a nombrar a Timoteo lo nombra apóstoles ahora segunda de Timoteo 1 6 como lo nombra apóstoles a través de la imposición de manos vean ustedes la sucesión apostólica a través de la imposición de manos dale segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 Pablo ya es apóstol ahora Pablo impone las manos para transmitir el poder que Cristo le dio la apóstoles y se llama sucesión apostólica que solo la iglesia católica que es la de Cristo tiene la sucesión apostólica que me diga un hermano separado quien le impuso las manos a su pastor petrolero y quien le impuso las manos a petrolero por eso te invito a que revives el don de Dios te dice Pablo a Timoteo te invito a que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos a Pablo le impusieron las manos quien le impuso la mano la iglesia de Jesucristo a donde pertenecía Esteban que también le impusieron las manos los apóstoles de Cristo ahora Pablo le impone las manos a Timoteo ahora es mucho Timoteo ya le impusieron la mano ahora Timoteo puede imponer la mano a otro primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22 Timoteo ya quedó apto para imponer la mano lo que quería si no póngame la mano a mi para yo quedar con el poder de imponer las manos a otro sucesión apostólica primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22 no impongas a nadie las manos a la ligera le dice Pablo a Timoteo yo ya le impuse las manos pero no le impongas con las manos a nadie a la ligera siga pues te harías cómplice de los pecados de otros hay que tener cuidado no a cualquier persona se le puede imponer las manos bien creo que el tiempo de nos está acabando vamos a darle chance a algunas preguntitas ¿le parece?